Enero 1. Luz de entre las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1.3-4. Lectura adicional recomendada. 2 Corintios 4.3-6. Era oportuno que la luz que adonaría de belleza al mundo fuera creada en primer lugar. No fue por improvisación o accidente que la luz se cediera al sol y a la luna. 3.4. Tendemos a asociar el poder de Dios a los instrumentos de lo que se sirve. El sol y la luna nos proporcionan luz. Y así, de acuerdo con nuestras ideas, valoramos de tal forma su capacidad de dar luz que, si desaparecieran del mundo, nos parecería imposible que quedara luz alguna. 4.5. Sin embargo, el Señor, por el mismísimo orden de la creación, sostiene la luz que nos imparte sin el concurso del sol y de la luna. Y no solo eso, sino que el contexto nos indica que creó la luz para que sustituyera las tinieblas. Y vio Dios la luz. Moisés no presentaría a Dios contemplando su obra para poder complacerse en ella. Sin embargo, su finalidad también es enseñarnos que Dios jamás hace nada sin razón o sin un plan. No debemos interpretar estas palabras como si Dios no supiera que su obra era buena hasta que la terminó. Más bien, el significado del pasaje es que Dios aprobó la obra que ahora vemos. Nuestro único cometido, pues, es asentir ante este juicio de Dios. Se trata de una útil admonición, puesto que, si bien el ser humano debe aplicar todos sus sentidos a la contemplación admirada de las obras de Dios, vemos el lujo que se permite a restarles valor. Meditación. El poder creador de Dios nunca debiera dejar de asombrarles. Habla y la luz comienza a existir de inmediato. Solemos dar la luz, por supuesto, y atribuimos su presencia por entero a los medios que Dios utiliza para proporcionarla. Sin embargo, debiéramos considerarla una bendición de nuestro Padre y, tal como dice Calvino, aplicar todo nuestro sentido en su contemplación admirada. Enero 1 Entender esto es esencial. La vida cristiana, la Iglesia y nuestra fe no tratan sobre nosotros. Tratan sobre Él, de su plan, su reino, su gloria. En realidad, esta es la batalla de batallas. Para ninguno de nosotros es algo intuitivo. Es aquello que ocasiona vidas desastrosas y relaciones confusivas. Es lo que desvía nuestros pensamientos y secuestra nuestros deseos. Es aquello que, más que cualquier cosa, refuerza nuestra necesidad de la gracia. Es aquella batalla de la que uno nunca podrá escapar. Es aquel lugar donde 10 de cada 10 necesitan ser rescatados. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor, para ayudarnos a recordar que la vida no trata solo de nosotros. Dios, trata de Dios, de su plan, su reino y su gloria. Esta es precisamente la razón de por qué las primeras palabras de la Biblia pudieran ser las más importantes. Dios, en el principio, ¿por qué son tan importantes? Porque estas palabras cambian todo, desde la forma como piensas sobre tu identidad, tu significado y tu propósito, hasta la forma como abordas las tareas humanas más triviales. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo creado fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar de acuerdo a su propósito y plan. Eso se incluye a ti y a mí. No fuimos hechos para vivir vidas independientes y autodirigidas. No fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios momentos de gloria. No, fuimos creados para vivir para él. ¿Dónde se supone que la vida piadosa debe ser expresada? No solo en la dimensión religiosa de nuestras vidas, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Me encanta como Pablo describe esto en 1 Corintios 10, 31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa. Hágalo todo para la gloria de Dios. Cuando Pablo piensa en el llamado a vivir para la gloria de Dios, no piensa primero en los momentos más espectaculares y espirituales de la vida, aún las tareas más regulares y significantes de mi vida deben ser moldeadas y dirigidas por un deseo profundo por la gloria de Dios. Ahora, no sé tú, pero yo, en el ajetreo de la vida, pierdo de vista la existencia de Dios, y más aún la existencia de su gloria. Empecemos este nuevo año admitiendo que no hay nada que sea menos natural para nosotros que vivir para la gloria de otro. Esta misión no conduce a la desesperanza, sino a la esperanza. Dios sabía que, como pecador, tú jamás podías vivir de esta manera. Así es que envió a su Hijo para vivir la vida que no podías vivir, a morir en tu lugar y a resucitar al tercer día, conquistando el pecado y la muerte. Hizo esto no solo para que fueras perdonado por buscar tu propia gloria, sino para que tuvieras toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. Cuando admites tu necesidad de ayuda, Dios te conecta con el rescate que ya ha provisto en su Hijo, Jesús. Obtén esa esperanza y rescate el día de hoy. Para profundizar y ser alentados almo 515.